Yo lo quería felicitar de que se trajera en el día de hoy a la memoria una localidad del interior de la República, porque La Paz a veces la vemos como parte de Montevideo y es el interior de la República. Y qué bueno que sería recordar esas pequeñas, quizás en el marco general de la historia del Uruguay, esas pequeñas historias, pero que son también grandes historias para la gente que ha vivido en la localidad o está vinculada a la zona. Yo debo decir que de La Paz tengo un ya lejano recuerdo, siendo niño, yo había estado viviendo con mi madre en la ciudad de Buenos Aires, venimos a Montevideo, y quiero recordar un hecho que no han recordado los canarios, La Paz en algún momento fue la capital uruguaya de la carne, en una época en que para abastecerse de carne era necesario ir al departamento de Canelones y había una larga cadena de carnicerías en la barra de Carrasco y en la ciudad de La Paz, que hoy uno pasa por, si llega por César Mayo Gutiérrez, entra a La Paz y ve todavía alguno de esos locales cerrado. Fue un Uruguay muy particular, donde teníamos una frontera de la carne y se decomisaba como si fuera contrabando pasar carne de Canelones a Montevideo. Y claro, originariamente llegábamos a La Paz tomando Garzón, que creo que tenía ese nombre hasta lo que hoy es César Mayo Gutiérrez, y entramos por ahí a la ciudad de La Paz. Hoy quizás, y yo frecuento La Paz y las Piedras, uno toma los accesos, y a mí me gusta agarrar por el camino que formalmente se llama Aldebarán, creo, o Aldabalde, que pasa por el costado del cementerio israelita, y que uno lo pone con ese interior urbano donde hay un pasaje agreste de las canteras y de los grandes hoyos que han dejado las canteras, que deberíamos aprovechar como reservorios de agua y quizás como espacios de esparcimiento. Y también es Uruguay del trabajo, de la gente modesta, porque La Paz de alguna forma se ha transformado también en un dormitorio de la ciudad de Montevideo y de zonas industriales aledañas, que merece ser tenido en cuenta por la sociedad nacional. Así que me quiero unir con estos recuerdos que además no puedo dejar de mencionar al Oriental de La Paz, en una época que yo fui dirigente del Club Colón, acá en Montevideo, y teníamos en la vieja divisional C, enfrentamientos deportivos con el Oriental de La Paz. Así que también este recuerdo, que pasa más que nada por destacar aquello de la frontera de la carne, que ha quedado un poco en el olvido, pero que fue una realidad de los montevideanos muy importante. Gracias. 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 Gracias.